Bienvenidos al sorteo 62.13, estamos en Cafeterito Noche y para hoy, viernes 8 de julio, nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Luis Aralda. En funcionamiento, las baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos, apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquíralo en apostar, su suerte y facilísimo. Y aquí está el resultado de Cafeterito Noche. Vamos a conocer el número ganador. Es el 2-0-9-4. Verifiquemos juntos el resultado. El ganador es el número 2-0-9-4-20-94. Número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Hoy saludamos a los apostadores en Córdoba. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.